En un acto conmovedor de amor y determinación, Camila Gómez, madre de Tomás Ross, ha emprendido una travesía a pie desde Chiloé hasta La Moneda, con el objetivo de obtener los fondos necesarios para adquirir el medicamento vital que su hijo necesita desesperadamente. Tommy padece de una enfermedad devastadora y rara, conocida como distrofia muscular de Dwechnen. Esta enfermedad, que afecta principalmente a niños varones, compromete seriamente su calidad de vida y su esperanza de un futuro saludable. El medicamento necesario para Tomás es considerado el más caro del mundo, con un costo asombroso de 3.500 millones de pesos chilenos. Nosotros nos dimos cuenta alrededor de los tres años y medio, porque le costaba un poquito subir escaleras, se afirmaba de su rodillita o al pararse desde el suelo igual se tenía que apoyar de algo. Eso lo encontramos un poco extraño, así que afortunadamente fuimos con el médico indicado, un traumatólogo infantil, el doctor Alarcón Durán, que lo vio en Ancud y él enseguida nos dio la hipótesis diagnóstica. Fue rápido. Luego le tomamos el examen genético que confirmó lamentablemente la distrofia muscular de Dwechnen y de ahí inició en realidad un duelo al principio porque no existía ningún medicamento en el mundo para él. Hasta que apareció el EBITIS y nos dio una luz de esperanza, pero cuando nos mandaron el presupuesto fue difícil porque una familia común y corriente no tiene 3.500 millones de pesos y tampoco quería dejar pasar esta oportunidad que teníamos. Así que nos quitamos el luto y dijimos ya, ahora la lucha empieza por obtener el medicamento, el dinero para el medicamento. Tratamos de pedir ayuda en el Ministerio de Salud, pero ellos lamentablemente dijeron que no nos pueden ayudar con esto. El trayecto de 1.300 kilómetros que camina junto a la Fundación Familia Dwechne Chile no solo busca visibilizar la lucha de su hijo y de tantos otros niños que enfrentan enfermedades poco comunes y costosas, sino también concientizar a la sociedad sobre la necesidad de apoyar a estas familias en momentos tan críticos. Bueno, la idea la tuvo Marco. Un día me llamó y me dijo tengo una idea loca, pero cuando yo empecé a ver que me quedaba a pocos tiempos no la encontré tan loca en realidad. Dije yo creo que es lo que hay que hacer para visibilizar y para poder juntar dinero y que si el Ministerio de Salud no me puede ayudar, que los chilenos me ayuden y hasta el momento ha sido así. Todo el dinero que hemos reunido ha sido de verdad que con puros granitos de arena. Nosotros estamos llevando esta campaña, yo soy parte del millón. Pretendemos que un millón de personas nos puedan donar 3.500 pesos. Con solo eso lograríamos la meta. Eso se ve como mucho más alcanzable en realidad y en Chile sabemos que somos más de un millón. Entonces con un millón de personas no hay corazones que se conmuevan con esto, lo lograríamos. Yo soy presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile y padre también de gemelos con la misma enfermedad que Tomás, Vicente y Lucas. Pero ellos ya están un poquito más avanzados en esto, no están en una etapa inicial, ellos tienen ya 12 años. Y nada, esta caminata surgió por necesidad de visibilizar todos estos casos que sabemos que como corporación no son pocos, son lamentablemente cientos en Chile y que no estábamos siendo escuchados, que no estamos siendo visibilizados y que tampoco estamos siendo tomados en cuenta para crear políticas públicas para esta enfermedad. Y finalmente yo como presidente, en una idea loca, como decía a la CAMI, tomé la decisión de hacer esta caminata en un principio para que en un futuro ningún otro padre tenga que caminar 1300 kilómetros para que el Estado lo escuche. Este acto de amor busca concientizar a la sociedad sobre la realidad que enfrentamos muchas familias que luchan día a día por la salud y la vida de sus seres queridos. Llevamos cuatro días caminando y ya se nota como la gente va apoyando, o sea, la gente me dice, o sea, si no te apoyas del gobierno, te apoyamos nosotros, de chileno a chileno. Y eso emociona, emociona, la gente se baja llorando de sus autos a ayudarnos. Entonces nosotros en realidad estamos en shock, nunca pensamos que el último día quizás recién nos iban a pescar, pero en realidad llevamos cuatro días y la gente nos empezó a ayudar, pero mucho. Así que en verdad lo agradezco, estamos moviendo y conmoviendo con nuestra historia y de chileno a chileno nos ayudamos y es que no hay ayuda de más arriba. La verdad es que ayer intenté buscarlos por la ruta, pero ellos pasaron por el sector del aeropuerto, entonces no entraron como por Puerto Montt. Sí, mi intención en realidad era abrazarlos, saber que hay mucha gente que los apoya, saber que hay muchos niños que probablemente son invisibilizados por la sociedad, por el ministerio que los deja solos. Y papás que probablemente tenemos que salir adelante en la lucha solos con nuestro núcleo, con nuestra familia y qué mejor representados que una mamá que venga desde Chiloé y que por su hijo quiera hacer este enorme trayecto de llegar a Santiago y decir, acá hay una mamá que necesita la ayuda del gobierno. Estábamos esperando, pero no había nadie, así que vinimos a encontrarnos acá, a esperar la mamita para apoyarla, dijo, todo en este momento difícil, pero darle fuerza, ánimo, dijo, y que Diosito la va a acompañar siempre, dijera, en esta lucha que está haciendo ella. Dura, dura vida, digamos, ayer decía el papito, estábamos conversando, le pilló los granizos, toda la lluvia, pero una mujer dijo que va a salir adelante y lucha ahora de todo por su hijito, dijo, va a hacer todo lo posible para que salga adelante. Consciente del enorme desafío que representa reunir los fondos necesarios para el medicamento de su hijo, Camila ha lanzado un llamado a la solidaridad. Si un millón de chilenos contribuyesen con tan solo 3.500 pesos cada uno, será posible entregar una esperanza a Tomás. Hola, yo soy Tomás, estoy haciendo mis ejercicios. Todos los chilenos les pido que ayuden a una mamá chilena que está luchando por obtener el medicamento que necesita mi hijo por única vez en la vida. Necesito que un millón de personas puedan donar 3.500 pesos y lograría la meta y abrazaría a mi hijo y le contaría que lo logramos y que puede tener su medicamento que necesita por única vez en la vida. Así que les pido su ayuda y a que nadie más de más arriba me puede ayudar, sé que con la gente lo podemos lograr. Gracias por ver el video.